Cuando yo hice esta foto de Carmen Gloria, fue bastante fuerte, porque al tomar las fotos, fueron siete fotos, y dentro de esas siete fotos, solo una tenía un monito verde que se puede ver arriba en la foto, que para mí ese es Rodrigo, Rodrigo Rojas que está presente en esta foto. Rodrigo se metió en la foto, no sé cómo, pero llegó ahí. Eso me puso una emoción súper fuerte y como que me puso la piel de gallina, porque recordé todo lo que había pasado en ese tiempo. Rodrigo era un chico mucho más joven que yo, fotógrafo, tenía 18 años, cuando los toman a ellos detenidos, una patrulla militar y los incineran. Por lo tanto, me pegaba la historia muy cercana, el hecho de que Rodrigo fuera fotógrafo y el hecho de la vulneración de los derechos humanos. La historia de Rodrigo y Carmen Gloria es un ícono muy fuerte dentro de lo que fue la dictadura y la vulneración de los derechos humanos en Chile. Así como ellos hubieron otros casos tan fuertes o iguales de fuertes como, no sé, Víctor Jara y montones de gente que conocemos, ¿no? La motividad que a mí me produce y creo que la gente con la que he conversado y que me ha hablado sobre lo que le produce la foto es el tema de todos los recuerdos que le trae, ¿no? De pensar que pasaron muchas cosas en este país y que no deben volver a pasar nunca más y que en la memoria de la gente de las nueve generaciones tiene que estar. O sea, la gente nueva tiene que saber que existe esto. Así como en Alemania existe Auschwitz y ese lugar jamás va a ser derrumbado de todo para que la gente vaya y recuerde lo que pasó. Y lo mismo, ¿no? Es muy importante que las generaciones nuevas se enteren de las cosas que pasaron acá. Es imposible separar el sentimiento a veces de las cosas con lo que estás fotografiando. Muchas veces el compromiso social que tienes con la fotografía es fuerte porque no puedes separarlo. O sea, es imposible separar el compromiso que tienes con un tema a decir, no, esta foto la voy a hacer linda para que quede linda, ¿no? O sea, yo no hago fotografía para hacer obras de arte. Hago fotografía para informar. Pero los medios en general no son muy atrevidos con el contenido fotográfico, ¿no? O sea, cuando hay algo que no es muy claro, no lo usan. Un ejemplo claro, por ejemplo, es esa foto de Roberto que hablábamos de la OEA. Esa foto que sale insulsa tapándose la cara. Yo la encuentro magnífica y yo la usaría. Y en la época la hubiésemos usado. Pero en los medios de hoy, difícilmente se hubiese usado. No, lo dudo. De hecho, un editor podría haber dicho, parece que está mala, tiene la cara tapada. Y la verdad es que el nivel de la muestra es bastante bueno, me gusta mucho. Y es muy transversal. Tiene muchos temas distintos. Y eso es muy bueno porque demuestra prácticamente un país entero, ¿no? O sea, podríamos tener mucho más. Pero lo que hay me parece fantástico porque muestra lo transversal de los temas que hay acá. Los invito a todos a venir a la exposición de la Unión de Reporteros Gráficos Fotoprensa 2016. La verdad es que no se van a remitir y van a encontrar muchas emociones.